Tauro, esta es una semana donde yo veo a alguien pidiéndote una oportunidad, alguien queriendo hacer las cosas bien o empezar de cero contigo. Por otro lado, siento que te estará pidiendo un beso a una persona. Es una semana donde yo siento que hay que dejar un poco la terquedad y yo siento que ser un poco más flexible, un poco más, yo podría decir, no tan estricto, pues. También dice, ojo, 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 Tauro, porque puede haber un papel o un documento que se dañe, es importante guardar las cosas en un buen lugar. Y habla de lluvias, ¿ok? Así que es importante, por favor, tener cuidado con esto, de dañar un papel o algo con las lluvias, ¿ok? Aunque acá parece ser un clima tranquilo, el marcado de esta carta me muestra que algo se puede dañar, ¿vale? Por otro lado, siento que alguien te va a pedir insistentemente un beso. Aquí te veo un poco como que dudoso si dárselo o no. Eso es lo que viene esta semana, Tauro. Quédate porque con detalle te contaré todo lo que traen los ángeles esta semana del 8 al 15. Signos con los que vas a tratar, Sagitario, Leo, Capricornio, Libra, Scorpio y Virgo. Situaciones amorosas que dicen los ángeles del amor para ti, ¿qué es lo que viene, qué se aproxima, qué hay, qué trae el destino? Bueno, ahí está, dice lo siguiente, Tauro. Seguro que es ella, la pareja que está buscando es alguien que ya conoce, pues vas a estar con alguien que ya conoces. Tauro, esta semana la pareja que usted está buscando es alguien que ya conoces, ya conoces la persona con la que te vas a involucrar emocionalmente durante todo este fin de año de 2024. Mensaje especial de Los Ángeles, decreto de la semana, dice lo siguiente, 8-8. Usted está en la cúspide de una vida espiritual próspera y abundante. Encontrará numerosas oportunidades de éxitos y logro, las cuales serán abundancias financieras y materiales en su vida. Soy apoderado, soy apoderada, decrételo, porque vendrá abundancia y prosperidad a su vida. Conecto contigo, cariño, para ver las energías que nos trae, que nos dicen qué se ve, qué se aspecta para esta semana. Corazón de Melón, dice lo siguiente. Energía central, la carta del 10 de espadas. Alguien muy triste y necesita salir corriendo donde tú estás. Aquí viene alguien con un perdón, ya sea amigo, familiar, persona especial, pero alguien viene con un perdón hacia ti. Energía a favor, la carta del 6 de oros. Yo siento que de pronto aquí la vida te va a estar compensando por lo que alguien quizás no te dio en su momento, te lo va a estar compensando de una forma diferente a ti. Y yo siento que estarás conociendo personas nuevas que jugarán a tu favor en la semana. Energía en contra, me sale la torre. Cierta como que duda de no saber qué hacer referente a una persona, porque repito, va a estar rogando por reparar algo que él o ella dañó. Entonces se pone una energía de duda. ¿Será que acepto? ¿Será que no acepto? La torre es intermitencia. Va, desaparece, va, desaparece. No sé qué hacer al respecto. Trabajo y economía. La carta del 4 de espadas habla de dañar algo o que algo se perdió y quiere repararlo. También representa un vehículo. Puede ser oído muy bien a esto, que si tienes un vehículo, tienes que, por favor, cuidarlo o mandarlo a revisar, porque puede como que averiarse y te tocará usar otro medio de transporte. O quizás puede significar algo que no sale de la manera que lo esperas y quizás tendrás que reinventarte. Pero recuerda que siempre, cada cosa que sucede, nos da la oportunidad de hacer algo mucho mejor después. Así que no te desanimes. Referente a lo amoroso. La carta del caballero de copas. A ti yo te veo en una cita. Yo a ti te veo de noche en una cita tomando algo con una persona. Ya sea tu pareja, ya sea alguien nuevo o ya sea un amigo. Pero a ti se te ve acompañado de una persona tomando algo esta semana. Energías generales. Ilusionado. Una mujer. Quiero oír tu voz. Dice mentiras. Fuego. Un banco este año. Tómalo como te resuene. Es lo que se ve. Solteros y solteras. La carta del caballero de copas. Pues alguien pensando en ti. Y es alguien que no conoces, o sea que no ha tratado contigo. Solamente te observa, te ve y piensa en ti. Le gustas mucho a esa persona. Anhelaría una oportunidad contigo. Anhelaría que le aceptes una invitación. De hecho, podría estarse arriesgando esta semana a ofrecerte esa invitación para ver si tú la aceptas o no. La carta del cinco de oros representando que quizás muchos de ustedes no quieren nada, no quieren saber nada del pasado por las cosas que pasaron. Y de hecho, esa persona pudiera estar pensando en acercarse a pedir una oportunidad. Pero yo siento que las cosas no podrían ser mejor, sino que volverían a ser como eran antes. Entonces, hay que pensar muy bien si aceptar o no ese perdón. Bueno, el perdón se puede aceptar, pero la oportunidad que te pide quizás hay que considerarlo. Pero si hablas charlas, hablas con alguien, pero aún no son pareja, es una semana donde esa persona va a estar súper pendiente de ti. Donde se va a enfocar en ti, te va a llamar, te va a escribir, va a estar muy pendiente. Me sale el de varios agitarios. Me dice que es una persona donde realmente quiere todo contigo y que te lo va a estar demostrando. Es una semana con la carta del cinco de copas y la carta del diez de copas. Donde yo siento que las tristezas o preocupaciones que vas a tener se van a ir a un lado. Luego que esta persona se te acerque, te llame, te busca, te escriba o se vea contigo. Pero siento que vas a estar un poco bajito de ánimo, pero será esa persona quien te va a animar y quien va a estar allí para ti. Y quien va a calmar esa energía de tristeza que te va a rodear mucho en la semana. Por otro lado, siento una energía de que hay un pasado que estuvo preguntando por ti a una mujer. Y esta mujer le ha dado información de ti. Sin embargo, yo siento que quizás solo por saber de ti no veo como que intenciones de algo más, sino saber de ti. ¿Qué se te aconseja, Tauro, la carta del loco? El loco es empezar de cero. El loco es atreverse y arriesgarse. Pero ir con calma porque el piso está mojado y te puedes caer. Es decir, no afanarse. Ir viviendo día a día y experimentando lo que pueda pasar en esta conexión. Parejas. Esta es una semana donde hay cambios drásticos y súper necesarios y súper importantes para que las cosas tomen una solidez buena. Aquí no solamente es bla, 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 bla. Aquí es actos. Los hechos es la única verdad. Y también recordar que para tener pareja no es necesario aislarse de tus amistades o de las personas que realmente te quieren. Tener pareja también puede ser simplemente sacar espacio, ser tú mismo. También tener espacios para compartir con las personas que amas y quieres. La carta del ocho de copas. Hay cierta energía de miedo al abandono. Siento una energía de miedo a cometer un error y que mi pareja me abandone o que me deje. No sé si de tu parte o de parte de esa persona, pero se siente esa energía. Un consejo. La carta de la justicia. Todo se puede solucionar hablando. Exparejas o personas del pasado. El siete de copas junto al carro. Pues ha visitado un lugar que visitó contigo o frecuentó contigo o vio fotos de ese lugar y probablemente le recordó muchas cosas que vivió contigo. Ha estado escuchando música. Ha estado como observándote de lejos, pero como que teniendo claro que por ahora no se puede acercar. Veo un pasado recordando con fotos, vuelvo y digo, y preparándose para algo importante que está a punto de pasar en su vida. La carta del paje de espadas. No te digo que a veces le dudan si continuar hacia adelante o devolverse por ti, pero como está como con mucha duda, al final sigue su rumbo por inercia, como si fuera un robotsito. Como que no se desvía por las dudas, ¿no? Sino de personas con las que vas a hablar, tratar, verte, charlar o tener algún tipo de acercamiento en esta semana son estas iniciales que te estoy mostrando en la pantalla. También pueden coincidir con las de tu nombre. Si te ha gustado esta lectura, déjatelo saber. Yo estaría súper encantada y agradecida de tenerte en mi en vivo, donde respondo preguntas personales gratis para premiar la fidelidad de ustedes. Lo único que tienen que hacer es darle like a este video y listo. Suscribirse para que les notifiquen cuando yo esté en vivo. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!